En este mes de abril son dos las exposiciones que la comunidad podrá observar al interior del Museo de la Isla, explicó la directora Isela Carrillo Cupul. Una de ellas corresponde al concurso Maravillas de la Naturaleza, donde participantes del mismo forman parte de esta presentación. En el mes de abril tuvimos la oportunidad de inaugurar dos exposiciones. Tenemos el concurso de Maravillas de la Naturaleza, que todos los participantes tienen una obra expuesta aquí en la Sala de Temporales, así como a los tres ganadores de ese concurso que premiamos en el mes de abril. Así que pueden venir a visitar esta exposición. Y de igual manera tenemos la primera exposición de Rebe Bejarano. Ella es una joven cosmeleña que por primera vez hace una exposición individual y la tenemos aquí en la planta alta del museo. Su exposición se denomina Rasgos, ya que toda la exposición está dedicada a rostros específicamente. Al público, para visitar las salas permanentes del museo, todos los días de martes a domingo, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y las exposiciones que son de entrada completamente gratis para cualquier persona que están en la planta baja, en la planta alta y en las salas de temporales, esas están abiertas de igual manera de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, todos los días. Cuestionada sobre las actividades que se llevarán a cabo durante el próximo mes, la directora del Museo en la Isla agregó. Durante el mes de mayo también tendremos otras actividades, entre ellas la inauguración de la exposición Ángeles, Pájaros y Locos, del artista Stano Cerny. Él es un extranjero que viene a exponer esta obra aquí también en el Museo de la Isla de Cozumel, la cual vamos a inaugurar el viernes 5 de mayo. Sí, jueves 18. Tenemos la inauguración de Por la Naturaleza, del artista Javier Díaz Dueñas. Él también es una persona de fuera, de la Ciudad de México, que nos trae esta exposición para toda la gente que vive aquí en Cozumel y por supuesto toda la gente que nos llega a visitar. Isela Carrillo expresó el interés de gente foránea en exponer su trabajo en dicho recinto cultural. Porque hay muchas solicitudes de artistas, no solamente locales, sino también foráneos que nos piden siempre un espacio. Queremos nosotros, tenemos el compromiso más bien de tener por lo menos dos exposiciones al mes, ya que nuestras salas las tenemos siempre ocupadas, pero pues también le damos la oportunidad que el artista que expone su obra aquí en el museo lo tenga por un periodo aproximado de un mes y medio a dos meses, puesto que los foráneos sobre todo acarrean un costo adicional de que es el traslado de la obra. Entonces sí se les da la oportunidad de que su obra esté expuesta por más de un mes y medio. Fíjate que hemos tenido gente que viene de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Oaxaca, hay mucha participación.